... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vieron? Por estas cosas queremos estar en el carro. Siempre lo mismo. Aprovechen cualquier situación para ver con las cosas. Siempre lo vemos en la casa, solo en la casa. ¡Grande Pablo! Tienes que sacar el carro, si sabemos hacer un montón de cosas. ¡Mándale a Ash! ¡No, no, no! ¡Sofi, cante! ¡Vengan! Bailar pegadas es bailar, igual que bailar, con los del primeros. Corazón con corazón, en un solo salón, los bailarines. ¡Vengan! 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 Llegamos los vives choros, queremos las manos de todos arriba. Porque el primero que se haga por ti, por mancha y careta, nos vamos a dar. ¡Ven! 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 En! ¡Ven! En! 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 No, no me pinta eso, sea rojo. Se le cae la pala. No, no me pinta eso, sea rojo.